Yo no quiero un amor civilizado Un recibo y escenas de un sofá Yo no quiero que viajes al pasado Y vuelvas a ir con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con puchero Yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero ser mi cumpleaños feliz Y morirme contigo si te matan Y matarme contigo si te muere Porque el amor cuando no muere mata Y porque amor es que mata Nunca muere Yo no quiero un amor civilizado ¡Vamos! Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien Yo solamente quiero preguntarte cómo te llamas y me callo Ginés González y vengo de Málaga Ginés, qué nombre más bonito, por cierto Muchas gracias ¿A ti te gusta mucho Pablo? A mí me encanta Sí Ginés, déjame que te guarde la guitarra y ponte cómodo porque Ponte cómodo porque me parece que esto está a punto de empezar la tercera guerra mundial aquí ¿Cuántos años tienes? 28 28, Ginés, bienvenido Encantado Cantado, increíble ¡Qué momento! Habla No, no, Ginés Yo, bueno Oh, te quitaron el micrófono Habla, a ver, nadie te escucha No ¿No te escuchan? Mira, habla, habla, mira Habla Hola, Ginés, hola, Ginés Vete con Malú Vete con Malú, Inés Soy Pablo López Tienes que irte con Malú Porque es lo mejor que va a poder hacer en tu vida, Ginés Venga, sigue hablando, Ginés No, 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 no Ginés, vayúete con No No, no, no ¿Me dejadme hablar con él, por favor, que se entere la gente en la casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te voy a dejar hablar con él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Mi nuevo superpoder de poder mutear a mis compañeros, dejarles sin volumen Me parece maravilloso Escuchara, en serio, Ginés ¿Te has dado cuenta que no he podido ni saludarte? Bueno No te dejan, no te dejan ¿Ya puedo hablar? ¿Ya funciona el micrófono? Sí Qué bonito ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! La idea para mí es usarlo constantemente, sin parar y a todo lo que da Bueno, ¿sabes lo que está pasando? Es que Malú tiene un superpoder, me la han dado Porque me la podía haber dado a mí también, ¿no? Pero se la han dado a ella No, me la han dado porque llevo más años que ninguno de estos Y encima me callo y espero que hablen todos y no me dejan hablar Cuando he sido yo la primera que me he dado la vuelta La primera que te ha sentido, la primera que te ha escuchado Y estos han sido por imitación Y ya me he jartado Ya me he jartado Me he jartado Ya me he jartado Ya, con Málaga no vas a hablar ya Por Málaga Tampoco Por Málaga no vas a hablar Y tú tampoco vas a hablar porque me toca a mí Esa anda la vuelta por imitación O sea, en realidad Aquí la que ha sentido la movida Te ha escuchado Y te ha escuchado Un quejillo para abajo Un giro para abajo ¿Qué has hecho? Uno, maravilloso Que lo has cerrado Precioso Y como ese me encantaría que cerraras Todos de todas las canciones Que vamos a cantar Increíbles Que te voy a poner Que te vas a lucir como nadie en su vida Se ha lucido en este programa de televisión Muchas gracias Así que Supongo que no estarás creyéndote nada de esto ¿Ah, no? A ver ¡Oh! ¡Oh, Iván! ¡Qué ha superbloqueado a Pablo! ¡Hombre! ¿Qué? ¡Uh! ¡Echo, eh! ¡Vámonos! Yo he utilizado los botones Pero es que yo no he visto una estrategia igual en mi vida Napoleón mezclado con el general Patton O sea, pasando por los mayores medicistas del mundo O sea, es increíble ¡Guau! Por favor, tío, vente conmigo Que si no me hundes Esto está más fuerte que nunca Te lo ruego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!